El Quincho se encuentra en Santa Rosa de Calamuchita y cuenta con terraza y jardín. El establecimiento dispone de conexión wifi gratuita. La Villa General Belgrano está a 8 kilómetros del apart hotel. Los alojamientos de El Quincho cuentan con televisión, mesa de comedor y suelo de baldosa diagonal mármol. Algunos cuentan con cocina completa, balcón y zona de estar. El Santa Rosa El Quincho dispone de zona de barbacoa, cocina compartida, salón compartido y aparcamiento gratuito. El Apart Hotel se encuentra a 120 kilómetros al aeropuerto de Córdoba y a 4 minutos a pie de la terminal de autobuses de Calamuchita. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com